¿Eres de los que pasan los apuntes a limpio copiando lo que has anotado en clase o transcribiendo literal las grabaciones de las clases o de tus vídeos docentes? Seguro que te quedan unos apuntes preciosos, pero ¿seguro que ese es el método de estudio que más te renta? La neurociencia educativa dice que no. No dice que no aprendas así, dice que no es el método más eficiente si lo que pretendes es tener un aprendizaje duradero y significativo, es decir, un aprendizaje que puedas aplicar. Los métodos más eficientes para adquirir un buen aprendizaje, es decir, una memoria a largo plazo, requieren algo más de esfuerzo que el que haces copiando apuntes o audios. Pero no te preocupes porque a la larga estás ahorrando tiempo, sobre todo consigues mejores resultados. ¿Y cuáles son esos métodos? Pues practicar la evocación, es decir, pensar sobre algo, pensar sobre lo que tienes que estudiar. Copiar, subrayar o transcribir no te obligan a pensar. Sin embargo, redactar con tus palabras, resumir, esquematizar, completar, explicárselo a alguien o explicártelo a ti mismo, esto es lo que más funciona, relacionarlo con tu vida, buscar ejemplos, dibujar o hacer un mapa conceptual, todo esto sí te obliga a pensar sobre el tema que estás estudiando y eso sí o sí te hace aprender. Cuando te pongas a estudiar un tema o a rehacer unos apuntes, trata de realizar alguna de estas tareas. Redacta lo que recuerdes, grábate un audio, cuéntaselo a alguien y luego comprobas tus errores o las faltas de información con tus apuntes, con los libros, con vídeos docentes o con la IA. Repite estas acciones cada vez que te pongas a estudiar, pero siempre en ese orden. Primero piensa sobre ello mientras te esfuerzas en reproducir aquello que recuerdes y luego lo compruebas y lo corriges. Crear memoria a largo plazo significa crear nuevas conexiones neuronales y el cerebro construye esas conexiones sobre neuronas que ya estaban activadas y conectadas previamente. Por eso es necesario pensar sobre el tema, porque necesitamos que el cerebro active las vías neuronales relacionadas con lo que estamos aprendiendo y sobre estas construye nuevo conocimiento. Si solo releemos o subrayamos no estamos activando tantas neuronas y conexiones como lo hacemos cuando pensamos en algo. Sé que cuando nos ponemos a estudiar y releemos nuestros apuntes la sensación es buena, parece que estamos aprendiendo, pero esa sensación puede engañarnos. Puede ser que simplemente al releer reconozcamos lo que vemos. Y claro, tratar de explicar algo que aún no tenemos afianzado genera una sensación de frustración, de que no hemos aprendido. Por eso nos cuesta tanto hacer este ejercicio y no nos gusta. Mi consejo es que trates de obviar esa frustración inicial, que la cojas como parte del proceso y que confíes en que ese esfuerzo que estás realizando al intentar explicar algo que todavía no dominas, te va a generar conexiones neuronales mucho más sólidas que las que haces cuando solo relees o subrayas. Confía en mí porque esto te hará aprender muchísimo más. Confía en mí para poder continuar.